Hey que tal amigos de Youtube, en este video les traigo un pequeño tutorial de Photoshop. Necesitaremos estas 4 aplicaciones, todas están en la Google Play Store gratis, les dejaré los links en la descripción. Espero y el video sea de su agrado, este tutorial será muy sencillo pero ustedes podrán hacer algo mejor, yo lo realizaré, lo más rápido que pueda ya que no quiero hacer el video tal largo. Una vez instalado las 4 aplicaciones, la primero que veremos, será esta, que nos servirá para cambiar el color de los ojos, tamaño y también la forma. A ustedes no les saldrá esto, a mi me sale porque estuve probando antes de grabar. Esta app es muy fácil de usar, tendremos la opción de tomar una foto y de elegir una de la galería, en mi ocasión elegiré una de la galería. Una vez seleccionada la imagen, simplemente pondremos estos dos círculos en la pupila de los ojos. Aquí lo ajustaremos. Después tomaremos la forma de los ojos. Una vez ya hecho eso, En este apartado podremos elegir el color de los ojos, en el diseño. Como pueden ver hay muchos diseños, pero hay que pagar por algunos. Yo en mi ocasión le pondré los ojos azules. En este apartado podremos ajustar el color, y también cambiar el tamaño. Es muy importante que lo ajusten bien, ya que si no lo hacen se verá algo falso. Una vez ya terminado le daremos en guardar, y pasaremos a la siguiente aplicación que nos servirá para cambiar el color del cabello. La abriremos y seleccionaremos la imagen que editamos con la aplicación anterior. ¡Gracias! 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 Una vez elegida la imagen anterior, elegiremos la opción de pincel, después seleccionaremos todo el cabello de la siguiente manera. Nota, entre mejor lo detallen más realista se verá, yo solo lo detallaré un poco. No es el momento picante, comment shorton, leermos lasbeg Otherwise, el mejor lo detalle de la siguiente manera. Gracias por ver el video. Una vez terminado el haremos en siguiente, y ya podremos cambiarle el color al cabello. Tendremos varios estilos. Eligen el que más les guste, o el que más se adapte a la imagen. Yo en mi ocasión le pondré el cabello de color azul, ya que los ojos se los puse igual. Amigos por favor suscribanse a este canal. En este apartado podremos ajustarlo, modificando el brillo y la densidad del color. Recuerden ajustarlo bien ya que si no lo hacen se verá falso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez terminado le daremos en guardar. Después pasaremos a la siguiente aplicación que nos servirá para quitar el fondo. La abriremos y seleccionaremos la imagen. Una vez elegida quitaremos todo el fondo, podremos usar la manera automática, o manual será dependiendo de la fotografía. Esto es lo más importante para hacer el montaje así que traten de hacerlo lo mejor que puedan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez terminado le daremos en guardar y pasaremos a la siguiente y última aplicación que es el editor. Pueden usar el que gusten pero yo les recomiendo el siguiente. Aquí en esta ocasión elegeremos el fondo que queramos para la imagen, yo no descargue ninguno en especial así que usaré uno que tenga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora lo que haremos será ajustar la imagen para que la imagen se vea más realista. El mío no se verá tanto ya que es un fondo cualquiera. Después agregaremos la foto que hemos editado. Ahora lo que haremos será ajustarlo a escala del fondo. Nota es mejor que el fondo sea más grande que la imagen ya que así la podremos recortar. Ahora solo hay que hacer unos pequeños efectos para que la imagen se vea más realista. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero y se suscriban, cualquier duda o pregunta me la pueden dejar en los comentarios, espero que el video les sirva para algo no olviden compartirlo. Bueno sigamos con el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.